Esas canciones que puedo escuchar y escuchar y escuchar Porque hay unas que como que me han puesto a lo largo de este reality Que era así que ya no quiero escucharla más Pero esta era así como Búsquenla en Google Siempre es así de que Hola Ay, ¿qué era? Hola Bueno, prometo decirles Te amo, fueron los mejores Raúl Coronado, ¿con quién estás? Estoy con mi... Ay, amigos Perdón Este... Era nuestro coreógrafo para ver Justamente les estaba diciendo Que nos pusieron el ensayo a las 8 de la noche Entonces eso pintaba para algo horrible Porque ni siquiera hemos terminado la coreografía Es un mambo, está bastante difícil Y teníamos dos horas Entonces justamente me acaban de marcar Para ver si tal vez lo podemos adelantar Y ya nos quedamos literal hasta morir Chao Adiós Está muy bien, hermosa Gracias Te quiero Que eres una reina Que ensayas muy bonito A seguir darle A seguir dándole Mirad, mirad Imagínate No, no, no ¡Listo! Salúdanos, Mitch Ah, saludanos a Mitch Toda la gente te saluda, Mitch ¡Saludos! ¿Vale? ¿Listo? Ay, ya me están esperando Vale, vamos Espérenme, déjenme cerrar la puerta Estoy muy cansada Luciste, te ves guapísima Echale ganas Saludos, te ves bien bonita Muchas gracias, amigos Bueno El tema es que No se dijo en la televisión Que se habían abierto las votaciones Así que Amigos, yo ya veo bastante difícil Que pasemos a la siguiente semana Creo que tenemos que ser muy objetivos Pero Digo, ya saben que en mí nunca va a quedar Como haber hecho algo al respecto Por favor, ayúdenos con los votos Creo que Ah, eso fue Que no lo dijeron en la televisión Entonces nada más para que estén conscientes De que ya están abiertas las votaciones Ya saben cómo funcionan 3 puntos, 2 puntos, 1 punto Hay cosas bastante curiosas Que me gustaría decirles ahorita Pero creo que no puedo Y tal vez nos podremos ver antes De lo que ustedes esperan Me gustaría pedirles esta última vez Porque sé que es una chinga Así como yo estoy ronca Y estoy hasta la madre De tanto baile ¿Saben qué es lo que Lo que estoy cansada acá? Son las distancias de la Ciudad de México De Tipo ahorita Irme a mi casa Regresar otra vez Entonces como que Sí ha sido Un proyecto Muy muy bonito Más feliz que Que nunca estoy Pero sí He estado muy cansado Ojalá Ojalá yo viviera por acá Pero no es el caso Pásale ¿Quieres salir en mi en vivo bebé? No A votar por aquí Muchas gracias Literal Es el último jalón Que yo les pediría Toda la gente que me conoce Desde Hexatlón Para mí Cuando me decían En Hexatlón Que hiciéramos así Jamás en mi vida Hice este gesto Y como que me chocaba Hacerlo Porque decía Es que Ay no sé Como que toda la gente Tiene muchas cosas que hacer Como para que estén votando ¿No? Pero ahora que estoy del otro lado Pues ya tengo la oportunidad De sincerarme con ustedes Y simplemente decirles Que nos hayan un parote Si Si votan Por nosotros No solo se puede votar una vez Se puede votar muchas veces No cuesta Y Creo que en Hexatlón Sí costaba Y eso era lo que me calaba Este Y bueno Ojalá Nos puedan ayudar Para Para seguir en la competencia Y si no No pasa nada Yo me voy a ir Si acaso me voy mañana Muy muy feliz Esta experiencia Porque número uno Ya sé mover el bote Ya puedo bailar Ya tuve una boda La rompí en la boda Manuel no me aguantó el ritmo Y Y ya me siento Como más sueltita Pues Botemos Sí ya Ya Botemos para Machite Ay no En donde salen las votaciones Quienes llevaron los dos puntos Se los llevaron Andrea y Pablo Amigos Sí Les voy a decir Qué pasa Y recuerden que A las 11 Se abren otra vez Votaciones Ah sí 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 Muchas gracias Por darme el speech Amigos Bueno Una cosa son las votaciones Para mañana Para tener más puntos Y otra cosa Es mañana A las 11 Que las parejas sentenciadas Que entre esas Estamos Mimo y yo Vamos a bailar Y entonces ahí Otra vez pueden votar Como para la permanencia Eh Insisto Va a ser Un poco complicado Pero pues bueno Vamos a A rifarnos Y si no Que sepan que Todo el apoyo Que me han dado Les agradezco mucho Ya bailaste Sí Ya bailé Ya bailé Y me gustó Me gustó Ahorita les voy a contar Un poco de eso Maki Maki Para la presidenta de México Oigan Te escuchas muy ronca Te amamos Yo los amo Yo también Sí Vote y vote Ah sí Le voy a decir a Mimo Que 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 cómo se llama Que pida Que a su gente Que voten Amigos Les voy a contar Por qué estoy así Y que voy a ser muy honesta La semana pasada No Antepasada Manuel Mi novio Estaba en Guadalajara Yo fui para allá Y él me dijo Baby estoy enfermo No sé qué No Le dije Tu enfermedad me la pela Porque ahorita Inmunológicamente Me siento muy bien Entonces Él estaba así Obviamente no era COVID Ya se habían hecho las pruebas Entonces Pues ya saben Nos besuqueamos Y nada Pasó todo ese tiempo Y hasta ahorita Enronquecí Sin embargo No me tomó la enfermedad Entonces sí siento Que mi sistema inmunológico Es poderoso Sin embargo Sí estoy ronca Y no tengo flemas Ni nada Pero sí Siento así como de Así la garganta ¿Ok? Pero Despreocúpense No tengo COVID Ya me he hecho las pruebas Tres días Seguidos Y así lo voy a seguir haciendo Hasta que pasen 15 días No podía parar Pero estas son como medidas Que me pide el programa Específicamente Andrea Porque Andrea es súper minuciosa En esas cosas De tener las cosas súper Súper claritas Entonces Despreocúpense ¿Ok? Voten por Maki Y Memo Please Me encantas mucho Mándame un beso Saludos a MRT Oye Maki Tú puedes Bella Te queremos mucho Votaremos mucho Maki Pídele a todos tus amigos De Xatron Y Guerreros Que piamos Este Unas hauls Para la garganta Si gana Regalaré Camisas con ¿Qué tanto te gusta El programa En el que estás Demasiado Demasiado Estoy muy contenta Porque justamente Ayer subí una fotito Donde dije Me siento feliz Ayer fue un día Un poquito complicado Y se los voy a decir Honestamente Es que creo que Ay no sé Ya no me acuerdo Cuando hice en vivo Se me está yendo La memoria De tanta intensidad Que he vivido Pero ya Ya me acordé Creo que ayer No les contesto Raúl y yo Estábamos teniendo Pues buena conexión Buena onda Todo Pero este era Un baile Como de mucha Cercanía Mucha expresión Corporal Mucha mirada Mucha sensualidad Y vino Andrea Y vino Caro Y otras personas Y nos dijeron Está perfecto el baile Pero se necesitan Conectar más Entonces Pues la verdad Es que yo no sabía Qué más hacer Ya saben O sea como que era O sea honestamente Como que me daba cosa Pues Entonces Nos hicieron un ejercicio De confianza Que creo que lo pasaron En la televisión Y Y la verdad Como que Ha sido una de las experiencias Más difíciles Que he tenido Porque Eso es ser profesional Creo Cuando Cuando te someten A ese tipo de ejercicios Y no debe dar pena Debes de De Pues de quitarte Esta maquí Ya saben Que Persignada Y que Y que ha sido Como siempre tan así Con el contacto Y Y nada Como que Por primera vez Fluí Por primera vez Sentí Como No sé Esta parte artística Ya saben Yo se los he dicho Yo vengo del deporte No estoy acostumbrado No soy actriz No soy cantante No soy Ese tipo de cosas Donde como que la gente Tiene como Esa 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 sensibilidad Esa cercanía Como tan normalizada ¿No? Entonces Pues nada Como que Hacer ese tipo de cosas Ha sido toda una experiencia Siento que En muy poquito tiempo Me relacioné con el mundo artístico Así como que lo succioné Todo Y me siento Como muy contenta Siento Siento que ha sido Literal Otra experiencia De vida No No me esperaba Que fuera Una experiencia Tan enriquecedora No me esperaba Llegar hasta este momento Y Y de todos Ya saben que yo siempre les digo En hexatlón Aprendí esto En guerreros Aprendí esto Y en En esta experiencia Lo que he aprendido Es que tengo un lado sensible Y Como Artístico Que no Lo había despertado Por pasar tantos Pero tantos años En el deporte Y me siento feliz Y plena Así que Muchas gracias Muchas gracias Por Por apoyarme Y Y por todas las porras Que Desde que estaba bailando La mujer del pelotero Súper mal Pues Terminé bailando Esto Y creo que me siento Como Así como Graduada Ya saben Muchas gracias Bueno En un ratito Los Los Vuelvo a conectar Me vuelvo a conectar Eh Ahorita voy a subir Historias Para que vean Donde se vota Pídele a la legión Cobra Que voten Eres la mejor De todas Muchas gracias Has dejado Lo mejor Y a brillar Siempre Muchas gracias Te queremos Maqui Yo a ustedes Es mi cumpleaños Saludos Muchas felicidades A Nairi Rivera Un tequila Y bailarás con Memo O con Raúl Creo que Así se llama No hombre Voy a bailar Con Memo Con Memo Mi pareja Esto fue Una dinámica Ok No, no te vayas Ah La canción que bailas Se llama Fresco Para todas las personas Fresco Mejorate Muchas gracias Te amo Neta Yo a ustedes Bebes Neta Y Pues Maqui Vamos a darle Vamos a A ver Qué onda Ok Bueno Los quiero mucho Y Y Nos vemos Por Bye Bye